Nuestro próximo invitado es el presidente de la Cámara Empresaria de Tandil, Marcos Redolatti, que nos atiende muy amablemente en este mediodía, tarde diría yo, ya, ¿no? Pasadas las dos. Marcos, bienvenido, lo saludan Cecilia Andrea, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, Marcos, a ver, consultando por supuesto a la entidad camarista un poco qué es lo que están evaluando, debatiendo, conversando con los socios en relación a las posibles medidas que hoy conocemos, tienen una restricción leve, podemos decir, pero bueno, en algunos rubros, pero también, digo, pueden llegar a restringirse más. Un poco, ¿cuál es el debate puertas adentro? Sí, ya hace unas semanas cuando, si bien Argentina todavía no lo estábamos experimentando, pero países limítrofes y en otros lugares se veía, digamos, una crecida de contagios, empezamos a plantear, bueno, qué pasaría en Tandil con nuestra situación económica si tenemos que afrontar restricciones similares al año pasado. La diferencia de este año, digamos, es que teníamos un plazo hoy, nos daba un poco de ventaja y por otro lado teníamos una experiencia del año anterior y bueno, surgió del seno de la comisión directiva hacer una reunión ampliada con todos los socios que quieran participar y exponer su posición, su propuesta, un poco conocer de primera mano su situación y de esta forma tener una posición unificada como para poder plantear propuestas y sentarnos a charlar con el ejecutivo municipal, digamos, cómo podemos seguir a nivel local. ¿Esta reunión ya se realizó o se está convocando, Marcos? Esta reunión se va a hacer esta noche a partir de las 20 horas, todavía no se ha realizado. Bien, bueno, y de ahí supongo sacarán conclusiones para luego hacer un petitorio. A pesar de no haber realizado la reunión, sin duda que son muchos quienes van y piden qué, porque recordemos que hay muchos rubros, no sé, ayer alguien nos escribía kioscos que tienen dentro de una institución escolar que aún no han podido abrir. ¿Cuál es el reclamo que están haciendo? Sí, no es prácticamente un reclamo, sino es un poco conocer la situación y consensuar propuestas, como siempre decimos, no quedarnos en una catarsis, en una queja, sino tratar de ver con todo este año de experiencia que hemos tenido que es todo lo que hemos aprendido, volcarlo en nuevas medidas o en nuevas propuestas. Como te decía, todavía no se ha hecho la reunión, pero nosotros en la convocatoria hemos hecho algunas preguntas muy amplias, digamos, para tener un conocimiento, y lo que es rotundo es, digamos, la idea de no un cierre total. Eso creo que es lo que vemos como muy perjudicial para todo el sector económico, pero particularmente para las pymes. Después, bueno, acá la idea es consensuar horarios, si ahora es otra época climática, si es un horario corrido. Por eso queremos tener la mayor cantidad de voces para verlo. El año pasado tuvimos que experimentar distintos horarios, distintas experiencias que no conocíamos, y bueno, de ahí creo que han surgido cosas que quizás se pueden replicar, se pueden mejorar, y bueno, un poco yo creo que va a girar en torno a esto de los horarios, y bueno, también la convocatoria fue anterior, la idea fue anterior a las medidas del Gobierno Nacional y Provincial. Claro. Como un poco recién las medidas fueron, digamos, pistas con un poco de alivio, porque teníamos un tema o una preocupación a mayores restricciones, y creemos que es algo que en general en la población está consensuado. Pero bueno, la reunión igual se va a llevar a cabo, y la idea es, como te decía, juntar la mayor cantidad de opiniones y propuestas. Bien. Marcos, decía que las pymes, por supuesto, son las que más han visto resentidas su estructura en líneas generales en 2020. Uno de los temas que también se debate, no solo a nivel local, sino provincial y nacional, es la posibilidad de que los estados, bueno, procuren algún tipo de herramienta de ayuda en caso de que, bueno, la economía deba cerrarse. ¿Están atentos a esto? ¿Les han dicho mínimamente aquí desde el Estado local si van a seguir con algunas líneas de financiación como lo hicieron en 2020? Sí, no, todavía no hemos tenido respuesta y creo que, respuesta no, no hemos tenido ese planteo, pero sí somos conscientes que ante un cierre, digamos, ante la imposibilidad de trabajar, el Estado tendría que de alguna manera asistirlo. Lo que pasa, como siempre decimos, somos conscientes de la situación económica, macroeconómica de nuestro país, y por eso siempre lo que solicitamos, lo que proponemos es trabajar, tomar todos los recaudos, pero acompañar con puertas abiertas porque somos conscientes que el Estado no tiene un respaldo como puede pasar en otros países para salir a cubrir un cierre total. ¿Y qué pasa? Vemos que en otros países lo hacen, pero no lo vemos aplicable acá. ¿Qué pasa a nivel local, a nivel municipal, Marcos? Porque, bueno, muchos comerciantes se quejan de que no ha habido un descuento o una reducción en alguno de los pagos de los impuestos que tienen que ver, más con lo local. ¿Ustedes han solicitado eso? ¿Se ha dado o no se ha dado? Sí, siempre se está en conversación. El tema en estas cuestiones es que a veces lo sectorial incide mucho. El año pasado, cuando en marzo nos sentamos y consensuamos con el Invejecutivo y con otras instituciones, colegas, y decimos, bueno, vamos a un cierre porque veíamos con total desconocimiento lo que se nos venía. La primera respuesta del Invejecutivo fue, bueno, todos los plazos están prorrogados por varios meses. En el caso municipal... Pagarlo igual, se prorroga, pero hay que pagarlo. No, no, todos los que son impuestos fijos, digamos, o que tienen mínimos, eso siempre se trata de pedir la eximisión porque, como decías, que después se junten cuando empezamos a trabajar, no es suficiente. Hay muchos impuestos que son variables y, bueno, no haber actividad, no existe el impuesto. Pero hay que, por eso, dividir en tipos de impuestos y en momentos o en qué, cuál es la incidencia en la limitación, en las restricciones. Pero sí, sí, eso se está permanentemente, digamos, por eso también nos sirven estas reuniones para conocer de primera mano de los comercios qué situaciones están atravesando para poder elevar propuestas que realmente sirvan, porque si no a veces uno sale a pedir algo porque lo hace en otras ciudades o porque se ha hecho anteriormente y cuando uno lo ve en el comercio dice sí, pero la verdad que esto no es lo que yo necesitaba y bueno, a veces uno desgasta o pide, no lo que realmente es eficiente, digamos, en el sector. Claro. Marcos, por último, por lo menos de mi parte, saber si, bueno, ante esta situación la gente ya se está empezando a guardar más en su casa, digo, más allá de la cuestión más macro, donde vemos que los bolsillos están un poco, ¿no?, más flacos, bastante más flacos, y donde hay una retracción de lo que es el consumo, ¿se está viendo en Tandil que la gente por ahí ya se está guardando un poco más temprano? No, yo creo que es muy prematuro, estamos todos tomando conciencia de esta nueva ola, estamos tratando de concientizar y agradecemos a ustedes, digamos, todos los que nos permiten difundir, recién escuchaba Florencia, las recomendaciones que ya son básicas, pero nunca está de más repetirlas. Claro. Y creo que tuvo Tandil después de Semana Santa, y esta semana yo realmente no noto todavía una disminución, pero sí son conscientes de que esto va a repercutir en una retracción en el comercio natural, más allá de las retracciones, todos nos vamos a cuidar y eso implica una caída de consumo, así que eso también lo estamos viendo con un poco de alerta. Bien, bien. Marcos, bueno, si querés, reiterá la convocatoria para esta noche, horarios para los socios de la Cámara Empresaria. Sí, va a través de Zoom, esta herramienta que hemos aprendido a utilizar y para estas ocasiones, la verdad que es una ventaja, porque antes no la conocíamos, quizás estas reuniones no se podían llevar a cabo, es a partir de las 8, se pueden comunicar con el personal de la Cámara, que lo van a indicar, les van a hacer llegar el link, está abierto a todos los socios, vamos a dar un pequeño tiempo, porque si hay gran cantidad de personas, como estimamos, tiene que ser algo ordenado y acotado en el tiempo, así que se explayen, digamos, lo que realmente consideran como primordial y, bueno, esperemos a ver este resultado, porque somos optimistas en que quizás lo podamos replicar en otro tipo de reuniones y nos da un conocimiento más amplio, más allá que siempre decimos, cuando uno forma la comisión directiva, trata de que todos los sectores estén representados, que sea bien heterogénea, pero el abanico que abarca la Cámara es realmente amplio y, bueno, estas herramientas creo que pueden ser una buena solución para estar comunicados y sabiendo todo qué es lo que realmente se necesita. Sin duda, Marcos, te agradecemos este paso por la radio y el canal del ECO, linda jornada para vos, muy amable. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. Marcos Rodolati, presidente de la Cámara Empresaria de Tandil, pasó por Informadísimas.